Hola, hoy les vamos a enseñar a hacer una rica crema de atol, de elote, una crema de elote, miren lo primero que vamos a necesitar serán dos ajos y cebolla, esto lo vamos a picar, ahora vamos a echar nuestras tres cucharadas de mantequilla, vamos a dejar que se delitan bien, como dije esa forma mínima, ahora hay que esperar a que se delitan, una vez que la mantequilla ya se ha derretido, simplemente comenzamos a echar la cebolla y el ajo, ya se ha sacado los jugos, la cebolla y el ajo, simplemente cogemos tres tazas de leche y las echaremos, una, dos, tres, ahora que la este leche ha infibido un poco, conseguimos echar tres tazas de elote, 1, 2, 3, disolvemos bien nuestros granos de atole y dejaremos que hierva un poco, acuérdense que yo en mi caso le eche tres tazas de leche, pero también si quieren pueden echar dos tazas de leche y una de agua, esto es para que sea más espesa, ahora que apenas va a comenzar a servir, simplemente la apagaremos y la echaremos en nuestra licuadora y la moleremos. nos tiene que quedar así de espesita, ahora ya tenemos nuestra crema de atole, digo de elote y atole, de elote, este, si queremos la podemos dejar así, podemos echar otra taza de elotito, para que tenga un mejor sabor, acuérdense de echarle esa, a mi se me paso, no se donde tengo la cabeza, bien ahora dejaremos que hierva un poquito y después el viemos, bueno espero de este video. ¡Gracias por ver el video!